Música Bueno, estamos entrando oficialmente a la zona de la serranía de las Quinchas Último puerto Antes de comenzar a tomar rumbo al Magdalena Aire puro, es una carretera en medio de todo un bosque super nativo Es muy tranquilo y pues hay una muy buena carretera hasta ahora Curiosamente estoy como a 600 metros de altura Y da un aspecto de ser una zona más fría Más templada Pero es por la cantidad de vegetación que hay Acá arriba se ve como un bosque de niebla Super bonito Y bueno, vamos buscando rumbo al Magdalena Música 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 Música